hola este es un vídeo de roberland channel y aquí vamos a corregir el vídeo anterior porque tenemos más figuras que mostrarles aquí vamos a empezar con este sonic este sonic apareció el año 2006 es el sonic moderno es uno de los más grandes que hay es de la empresa jazz waters mide aproximadamente unos 28 centímetros cerca de 30 centímetros este después tenemos este peluche de aquí que ya se ha vuelto cotizado es del año 92 es el personaje de flicky es un peluche casi de la aparición de sony del 91 esta es la del año siguiente en el año 92 no a continuación acá tenemos una figura de 6 pulgadas de sonic the were hawk esto salió en la plataforma sonic unleashed el año 2008 es la versión grande después tenemos aquí a supersonic que está hecho también por jazz waters el año 2008 y acá tenemos uno en versión traslúcida no es un poco raro de encontrar aquí tenemos a shadow y super shadow shadow es el negro y el super show es el amarillo no ya es un personaje que apareció el año 2001 estas son las versiones de 6 pulgadas también de la empresa jazz waters pero tengo una cierta duda porque el negro dice jazz war es y el amarillo dice jaguar es no sin la s no sé si es falla de control de calidad de la misma empresa o están apareciendo copias de esto no lo sé pero yo más pienso me inclino porque es un fallo de la empresa en la impresión no pero bueno es bueno notar eso no hacer notar eso no acá también tenemos a un supersonic clásico es bueno referir que los supersonics salieron como un homenaje a dragon ball zeta no porque adquiere superpoderes de la misma forma que goku adquiere superpoderes del super seguimiento no entonces a partir de ahí copió digamos este el enfoque del super poder por ser este es super saiyajin el otro supersonic este es un sony clásico estos dos son shadow y silversonic no el silversonic apareció el año 2006 no ambos de estos son de la empresa for kids no tienen los brazos que se mueven no se parecen magnéticos y también tienen luces se prende uno se prende silversonic se prende la mano y en el shadow se prende la esmeralda no aquí tenemos un núcleos versión de 6 pulgadas en su caja se caracterizan los sony por tener bastantes articulaciones no tiene esta 25 puntos de articulación no y algo similar tienen los demás sony grandes no tenemos ahí la caja vamos a ver aquí un poquito acá de atrás aquí está la caja con los sony después acá tenemos el sony del 20 aniversario es una cajita de lata donde me vino algunas figuras mayormente aquí ya salió el sony generation donde se comparaba al sony moderno con de ese momento con el sony clásico acá tenemos juegos de vídeo del año 2003 son promocionales de mcdonald's de la serie este sony adventure 2 acá tenemos acá tenemos a los las figuras pequeñas que vinieron aquí tenemos a imi rose la que siempre para enamorada de sony acá tenemos a núcleos versión clásica dicho sea de paso núcleos apareció en la en sonic 3 la tercera versión del juego de plataformas acá tenemos un pequeño supersonic clásico acá tenemos el sony clásico y acá tenemos el mayor enemigo de sonic no el robot el metal sonic y aquí tenemos a su piel compañero no el knuckles o colitas no dicho sea de paso colitas apareció en la versión del sonic 2 no aproximadamente el año 92 no acá tenemos más versiones de sega del sonic clásico esta también es una preciosa versión de colitas de knuckles acá tenemos las esmeraldas de del caos son las siete esmeraldas del caos acá se me acaba de caer este este esta figurita vamos a colocarlo bien es esta princesa es blaze the cats es una de las figuras más queridas por los fondos de sonic también es en versión 3 pulgadas también por sega acá tenemos una estatua de de sonic generation donde están los dos sonic el clásico y el moderno compitiendo esta arañita también me vino en los juegos pero la verdad debe ser una arañita que participa en el juego no estoy muy familiarizado con los juegos acá tenemos a un tiles del año 2000 de la empresa toy iceland mide aproximadamente unos 15 centímetros la cola se mueve y gira acá tenemos unos llaveros de la empresa tommy en la época en que estaba de model sony adventure sony adventure 2 este es ekman este es supersonic y este es el metal sonic acá estamos acá tenemos las figuritas este completas que se coleccionaban no acá tenemos el carro de núcleos del año 2010 no sé si lo llegué a presentar al comienzo del video no recuerdo con su control remoto no eeeh realmente acá tenemos este como les mostré la vez pasada dos artes de sonic no sonic el moderno y el sonic este de werehog no que serían adornos de mi cuarto no eso sería todo sería bueno que me escriban en su caja de comentarios si tienen algún alcance más de sonic para complementar y sería todo y nos vemos en el siguiente video que nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!